¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a explicar por qué los biólogos marinos, los ecólogos y otros expertos están seriamente preocupados por los tiburones del mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Ay, Chihuahua, ¿qué a poco el COVID-19 le pega a los tiburones? No, déjeme explicarle. Tiene tiempo que hemos dicho en este y en otros espacios que lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico necesita ser revisado con más cuidado. Si bien es cierto que hay trabajos de investigación que sugieren fuertemente que la actividad humana está afectando al ecosistema terrestre y en particular al clima terrestre, también es cierto que hay trabajos de investigación que parecen indicar que la actividad humana tiene un efecto menor en el clima terrestre. Si hay trabajos que dicen una cosa y trabajos que dicen la otra, solo que durante un buen tiempo y como consecuencia probablemente de intereses políticos y económicos, las noticias fueron filtradas. Y eso es muy molesto. La ciencia se hace con honestidad y presentando todos los datos. El que la actividad científica sea contaminada por las porquerías que se hacen en otros ambientes es realmente como para enfurecer a cualquiera. Pero bueno, el verdadero problema que enfrenta la sociedad humana en términos ecológicos parece ser el de la sobrepoblación. La población humana ya se acerca a los ocho mil millones de personas y cada persona, por el solo hecho de haber nacido, tiene un derecho indiscutible a la salud, a la vivienda, a la comida y a la tranquilidad. Ojo, ese derecho lo tiene pero no a costa del de los demás. Si todo el mundo tiene derecho a tener una casa, el quitar la casa a uno para dársela a otro no se vale. Bueno, no nos vamos a meter con esos rollos que tienen que ver directamente con ciencia, cuando menos no con biología y no con COVID-19. Tiene que ver con otro tipo de disciplina científica, las ciencias sociales, que tenemos que tocar más seguido. Son interesantísimas y muy, muy relevantes para el mundo moderno. Pero bueno, regresando al tema. El problema de la sobrepoblación es muy insidioso. Usted puede detectar muchos problemas diferentes en el mundo que parecen no estar relacionados y si los estudia con cuidado, acaba encontrando un punto de contacto común entre ellos y ese punto de contacto siempre tiene que ver con el tamaño de la población humana. Por ejemplo, el severo impacto destructivo en la selva amazónica y en otros grandes territorios naturales del planeta como consecuencia del exceso de población. La gente necesita donde vivir, generalmente busca terrenos nuevos para sembrar, en el caso de la gente que vive del campo y todo mundo, tanto ricos como pobres, buscan continuamente nuevas fuentes de ingreso y muchas veces esas fuentes de ingreso vienen de la naturaleza, de talar árboles y vender la madera, etc. Este proceso destruye a las selvas como la selva amazónica en forma acelerada. Tiene usted un impacto ambiental severo en el mar por los plásticos que usamos y eso es consecuencia del tamaño de la población. Mientras más grande es la población, mucho más grande es la masa de basura que va a parar a los mares. Esa basura se vuelve incratable para la sociedad humana, no se puede reciclar tanta basura por mucho esfuerzo que se haga y la basura va a parar a los mares. Y lo mismo pasa con el exceso de agroquímicos utilizados para mantener la producción agrícola que se requiere para darle de comer a tanta gente. Hay que utilizar muchos agroquímicos que son arrastrados por el agua de lluvia o por el agua de riego, van a parar los ríos y de ahí al mar y esos agroquímicos en el mar hacen chuza con el ecosistema marino. Entonces, si usted se pone a revisar muchos problemas diferentes como la aparición de sargazo en las playas del Caribe Mexicano, se pone a revisar la muerte de los corales, se pone a estudiar el incremento en la frecuencia de los incendios forestales en distintas partes del planeta, etc., acaba usted encontrando como hilo común a la sobrepoblación. Bien, el punto es que si usted estudia con cuidado el problema, va a encontrar que cada vez que tenemos una nueva solución tecnológica para lo que usted quiera, esa solución tecnológica tiene un impacto ambiental grande que casi siempre tiene que ver con el tamaño de la población humana. El día de mañana se desarrollan los motores eléctricos, bueno, automóviles eléctricos muy baratos, súper baratos, hay unos muy buenos que son muy caros, y estos automóviles eléctricos tienen baterías que le van a durar 20 años sin tener que cambiarlas, ya que las baterías recargables se van haciendo viejas, hay que cambiarlas con cierta frecuencia. Si tiene usted un teléfono celular, si tiene usted una computadora portátil, lo sabe. Y esas baterías son caras y luego dejan de fabricar el modelo que usted tiene y hay que tirar la basura a la computadora o el celular, aunque todavía sirvan. El que le pase eso con el carro es como parece un berrinche de los 10.000 demonios, pero bueno, si le dicen a usted, mira, aquí está este carro que te cuesta más barato que un carro normal, muy bonito, muy avanzado, que además tiene una batería que te va a durar 20 años y cada carga de la batería te da para más de 1.000 kilómetros. Esto no es una fantasía. Hay prototipos de baterías que permiten hacer esto desde hace 3 o 4 años. El asunto es encontrar la manera de fabricarlas en masa. El problema es que para fabricarlas en masa hay que buscar minas de litio, fuentes de litio que son relativamente escasas y que se encuentran en zonas que de otra manera tendríamos protegidas. Esas zonas protegidas van a dejar de serlo porque se van a convertir en la fuente para las baterías de larga duración del futuro. Y como va a tener usted que producir miles de millones de enjas porque hay miles de millones de personas que usan automóvil o algún otro medio de transporte rodado, la agresión al ambiente necesaria para producir esas baterías paradójicamente verdes va a ser enorme. Claro está si el tamaño de la población humana fuera menor. ¿Y esto qué tiene que ver con los tiburones y con COVID-19? No ha de coraje. Para allá vamos. Mire, cuando usted fabrica una vacuna, usted lo que está haciendo es entrenar al sistema inmune a enfrentar a una amenaza externa hasta hace poco desconocida para el sistema inmune. Mi cuerpo a lo mejor nunca ha tenido contacto con la difteria. Bueno, pero no me conviene tenerlo. Bueno, siendo niño no conviene tener contacto con la difteria porque es una enfermedad que fácilmente puede matar a un niño. En alguna época, en lugares como Inglaterra, a veces 8 de cada 10 niños no llegaban al inicio de la adolescencia como consecuencia de enfermedades como la difteria o la tosferina. Entonces no hay que esperar a que se meta la bacteria de la difteria al cuerpo para ver si el cuerpo reacciona a tiempo y se sabe defender de la bacteria. Mejor nos adelantamos con una vacuna. Acuérdese que el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, tiene dos áreas de especialidad. Está el sistema innato que reacciona igual cuando se mete lo que sea que se meta a nuestro cuerpo y que comience a dañar. Se produce fiebre y otra serie de reacciones que esconden reacciones químicas que ayudan a destruir agentes infecciosos en nuestro cuerpo. A veces esa reacción es suficiente y nos protege de las infecciones, a veces no. Por eso es común que le dé a usted fiebre cuando hay una infección. La fiebre no la producen las bacterias. La fiebre forma parte de esas reacciones químicas naturales de nuestro cuerpo que tienen que ver con la lucha contra cualquier tipo de infección. Es el sistema innato. Luego tiene usted el sistema adaptativo. Hay una colección de glóbulos blancos de distintos tipos que al microscopio se ven todos más o menos iguales que aprenden a detectar agentes infecciosos como bacterias. Se aprenden su sabor y aprenden a fabricar anticuerpos y aprenden a destruirlos. Este sistema se va adaptando con el paso de los años a nuevas infecciones. Por eso se llama así. Bueno, una vacuna lo que hace es entregarle muestras de un agente infeccioso al sistema adaptativo para que el sistema adaptativo se aprenda el sabor de las bacterias de la difteria y la próxima vez que se meta al cuerpo algo que sabe a difteria el cuerpo reacciona y lo destruye. Esa es una vacuna. Las primeras vacunas hechas bajo pedido fueron realizadas por Luis Paster y resultaron maravillosas, pero uno de los problemas que tenía Paster y que luego tuvieron sus sucesores espirituales, las personas que aprendieron a fabricar vacunas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es que el cuerpo no siempre sabe reconocer el sabor molecular de las cosas infecciosas contra las que queremos protegerlos. El hacer una vacuna contra la difteria resultó más o menos sencillo. Ha sido imposible fabricar una vacuna que realmente funcione bien contra todas las formas de tuberculosis. No hay una vacuna contra la peste bubónica y contra muchas otras infecciones bacterianas. Y hay también algunos virus. Bueno, sabemos fabricar vacunas contra la gripe, pero solo contra ciertas variedades de gripe y el virus va cambiando cada año, por eso cada año hay que inyectarse. No sabemos hacer vacunas contra el SIDA. No sabemos hacer vacunas contra el Ébola. No sabemos hacer vacunas contra muchas enfermedades virales, pero contra otras sí. Por ejemplo, contra enfermedades como la parálisis infantil. ¿Se acuerda usted? Tiene otro nombre, desde luego, la poliomielitis. La poliomielitis, probablemente habríamos acabado con ella de no ser por el movimiento antivacuna. Ya casi no quedan lugares en donde la poliomielitis se dé naturalmente en la Tierra. Si llegamos a eliminar la poliomielitis, si llegamos a vacunar a toda la gente en las zonas en donde la poliomielitis todavía asoma la cabeza, acabamos con esa enfermedad como lo hicimos con la viruela. Hay décadas. Por primera vez en la historia de la humanidad han pasado ya varias décadas sin que se enferme una sola persona de viruela. Acabamos con esa infección gracias a las vacunas y estamos a punto de hacerlo con la poliomielitis que dejó a millones de personas muertas o paralíticas, sobre todo niños. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los tiburones? Espéreme que voy para allá. Resulta que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo, pero el cuerpo humano a veces necesita como que una ayudadita para que reaccione. Necesita un estímulo. A veces no basta con darle una muestra de aquello contra lo que se quiere usted defender al cuerpo para que el cuerpo se aprenda el saborcito de ese agente infeccioso y aprenda a atacarlo. Es necesario dar una sustancia que despierta al sistema inmune, que lo activa y al mismo tiempo que da usted esa sustancia, da usted las muestras moleculares de aquello contra lo que se quiere defender. Toma usted pedacitos de la bacteria de la difteria y los mezcla con una sustancia promotora del sistema inmune. Inyecta eso en forma de una vacuna y el promotor lo que hace es como figurativamente hablarlo, darle un par de cachetaditas al sistema inmune para que despierte. Y una vez activo, el sistema inmune se encuentra con algo inusual, los fragmentos de la bacteria de la difteria y aprende a hacer defensas contra la difteria. Estos promotores son cruciales para que funcionen muchas vacunas, incluyendo las nuevas vacunas de COVID-19. Y aquí es donde empieza el problemita para los tiburones, porque resulta que el mejor ingrediente promotor del funcionamiento del sistema inmune es una sustancia aceitosa que se llama escualeno, que viene de los escualos. Es el nombre del grupo al que pertenecen los tiburones. Adivine de dónde sacan el escualeno. Pues de los escualos. Si bien podríamos tratar de sintetizar escualeno, el poner plantas para... el desarrollar la técnica para sintetizar escualeno y luego fabricarlo a gran escala involucraría una inversión en dinero y en tiempo que simplemente no se puede hacer en este momento. Entonces hay que matar tiburones para extraerles el escualeno. Y se está armando una escandalera espantosa porque las estimaciones de los grupos conservacionistas son de medio millón de tiburones. Habría que matar a más de medio millón de tiburones para sacar suficiente escualeno para fabricar las miles de millones de dosis de vacunas que necesitamos para detener la epidemia de COVID-19. Desde luego las compañías que fabrican las vacunas dicen que no, que no se necesitan tantos, que bastaría con pescar a 360 mil tiburones. El problema es que tenemos mucho tiempo pescando tiburones por distintos motivos y como consecuencia de eso los tiburones están esencialmente desapareciendo. Esto desde luego tiene muy preocupados a muchos investigadores desde hace bastante tiempo. sabemos que los tiburones tienen un papel crucial en el ecosistema marino. Sabemos que los tiburones además tienen muchos secretos que enseñarnos además del escualeno a los tiburones no les da cáncer y no entendemos bien a bien por qué. Tenemos algunas ideas pero no acabamos de entender bien a bien por qué a los tiburones no les da cáncer nos convendría saberlo pero no lo vamos a hacer si acabamos con ellos. Por 10 mil motivos diferentes estamos pescando tiburones en exceso los estamos matando los consideramos una plaga en los países orientales les encanta la sopa de aleta de tiburón y están matando millones de animales por lo mismo. El asunto es que las poblaciones de tiburones las de distintas especies se han visto seriamente impactadas por las actividades humanas antes del inicio de la pandemia de COVID-19. Todos los años están sacando quizá unos 100 millones o 200 millones de tiburones del mar y con ese ritmo ya estamos impactando gravemente las poblaciones de tiburones. Los tiburones blancos por ejemplo están desapareciendo de muchas partes del mundo y como son especies difíciles de observar en medio del mar no sabemos cuántos ejemplares quedan a lo mejor ya están en situación crítica y no lo sabemos. Si a eso le vamos a agregar la necesidad de sacar quizá hasta medio millón de ellos para fabricar la vacuna a donde vamos a llegar este estudio revela de nuevo que las necesidades de la colectividad humana tienen un serio impacto en la naturaleza y ese impacto crece con el tamaño de la población. Ahora necesitamos de pronto muchos cualen o que vamos a hacer a darle en la torre al ecosistema marino. Esto no ocurriría si el tamaño de la población humana fuera más pequeño. Con este y muchos otros argumentos es de esperarse que a lo largo de la siguiente década el discurso sobre la relación entre el ser humano y el ambiente cambie. En lugar de hablar nada más de calentamiento global antropogénico o nada más de la contaminación producida por los plásticos debería cambiar a qué tan sostenible es un ecosistema que tiene que alimentar a ocho mil millones de personas. Y déjeme comentarle que hay varios estudios que están saliendo a la luz en medios públicos en los últimos días pero que en realidad ya tienen más de un mes en ambientes científicos que sugieren que la población del planeta podría llegar a los diez o doce mil millones de habitantes para luego quizá reducirse a ocho mil millones para finales de este siglo. Lo que no es claro es si vamos a tener un ecosistema siquiera para el año 2050 como consecuencia de esto. esta epidemia esta epidemia nos está enseñando muchas cosas nos está enseñando el valor de una cultura de salud una cultura que habíamos perdido en el pasado nos está enseñando nuevas formas de interacción humana estamos aprovechando más la tecnología para tener el tipo de contactos que antes requerían del movimiento de muchas personas en una ciudad atestada como esta por ejemplo y una de las consecuencias positivas que podríamos extraer de esta pandemia es el de darnos cuenta de que una población tan grande inevitable por cuidadosa que sea por consciente que sea inevitablemente va a tener un impacto ambiental que puede volverse rápidamente insostenible. Gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias